Por la boca muere el pez Y tú lo abriste mucho y te me ahogaste La herida que dejaste yo la curo con unos tequilas Ay, qué cosas en la vida Alguien como tú fácil se olvida No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Y te quieres pegar un malazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto A veces el luto Yo soy tu santa y tú mi devoto Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Y te quieres pegar un malazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto A veces el luto Yo soy tu santa y tú mi devoto Te acuerdas cuando te reías Y aguantando tus tonterías Y aguantando tus tonterías No veías lo que me dolía O quizás lo sabías pero te valía Hasta no te la dejo pasar Así que no me manden mi WhatsApp Se cayó la red pa' ti Ya no estoy en línea pa' ti Oh, 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 oh Eres de esos que solo prometen Me cansé de ser tu juguete Aunque en tu casa me pongas un altar Con unas velas te pongas a rezar Ya nada va a pasar Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mí estando bien borracho Y te quieras pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto A veces el luto yo soy tu santa y tú mi devoto A ti te gusta que te reces todos los días Te pidas perdón y confieses que te quería Tú no eres virgen aunque te llames María Me saliste mala que suerte la mía Tiraba la piedra y yo que te veía No eres hostia pero los domingos te comía Tú eres mi santa y yo siempre seré tu mesía A mí no me engañas, me tienes ganas Pa' que te ensañas, no quemo mañana Ya déjate de tantas mentiras En el fondo tú a mí no me olvidas Mami dame de eso, disfruta del proceso Tú serás la presa de este expreso Caliente como café expreso No estamos en el polo pero súbete a mi expreso Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Acaso te acuerdes de mí estando bien borracho Si quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto, conmigo te sacaste la goto Ahora estás el luto y yo soy tu santa y tú mi devoto Por la boca muere el pez Y tú la abriste mucho y te me ahogaste La herida que dejaste yo la curo con unos tequilas Ay qué cosas en la vida Alguien como tú fácil se olvida Yo no vuelvo a caer Si los celos fueran oro serías millonario Con estas manías papi ya me estoy cansando No hagas caso si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' que me celas Yo estoy pa' ti y no estoy pa' cualquiera Yeah, yeah, yeah Ae, 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 ae Ae, ae, ae Haz lo que tú quieras, me voy yo en segundo y me celas Y él me dice baby Hazlo a tu manera, se enoja conmigo y me celas Te creas truto, pero es más fácil cambiar un nombre por otro Cambiar de teléfono, seas tan bruto No seas celoso, te ves muy tierno mi amor, pero ya No seas celoso y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta solo es por gozo No seas celoso y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta solo es por gozo Si los celos fueran oro serías millonario Con esas manías papi ya me estoy cansando No hagas caso si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' que me celas Yo estoy pa' ti y no estoy pa' cualquiera Yeah, yeah, yeah No seas celoso y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta solo es por gozo No seas celoso y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta solo es por gozo Si los celos fueran oro serías millonario Con esas manías papi ya me estoy cansando No hagas caso si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' que me celas Yo estoy pa' ti y no estoy pa' cualquiera Yeah, yeah, yeah Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a perrear hasta el piso Pero sin compromiso Hasta abajo no pidas permiso Vamos a provocar un sismo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Tengo buena figura Hace calor aquí, subió la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura Abran el telón, se presentan la más dura Sin censura Mueve, mueve, mueve la cintura Flow de altura Lo mío es de fabricar, lo tuyo está en duda Hoy perderé hasta la cordura ¿Por qué no moverlo? ¿Qué pa' eso se hizo? ¿Qué pa' eso se hizo? Mueve todo eso, ¿qué pa' eso se hizo? ¿Qué pa' eso se hizo? Mueve todo eso, ¿qué pa' eso se hizo? Paz de calor, poca tela Derrumba, voy pa' la favela Llegó la mexicana plantando bandera Del Buribuidad como la Macarena En el party a mí nadie me frena Shake it, break it, mueve la Downstop, torque it, move it From the bottom to the top Siempre estamos trendy This is how we do it Firmando autógrafos hasta en la aduana Mexicana y en el cuello una cubana De diseñador, solo ropa italiana Tengo el dembow como dominicana Vamos a provocar un sismo Mueve todo eso, ¿qué pa' eso se hizo? ¿Qué pa' eso se hizo? Mueve todo eso, ¿qué pa' eso se hizo? ¿Qué pa' eso se hizo? Mueve todo eso, ¿qué pa' eso se hizo? K.L. La Mexicana Bebé Space Music Mr. Pink Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses A mí me gusta cómo se ve, se pone de espalda y sé mejor Si se da unos tragos ni las amigas las reconocen Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir me tomo una foto en veinte mil poses A ti te gusta cómo se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Yeah, siempre puesta, eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Yeah, a la otra la cuesta, no tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah, moviéndole y experta, con nada se sorprende tiene miles en su cuenta Yeah, lo que no sabe se lo inventa, tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta Copiándole el flow, ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto, le dije que un feeling me dijo que se andó Yeah, a seré, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a la nena y los nenes con ese culo de comunar Yeah Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir me tomo una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me reconocen Ando brillando con mi propio estilo, pa' mí es normal que tú quieran conmigo Como lo muevo con un flujo asesino, los dejo ciego el arete en el ombligo Le doy el pantalón, no me voy contigo si te pones bocón No, soy de tu posesión, si quiero sucede si te aguanta presión Pásame la ubi pero no cantes victoria Le hago un flotabrón y pa' ti no hacemos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no salgo de tu memoria Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me reconocen Yeah, off-fit Oye, muchachos, es sencillo Por más que traten, nosotros estamos por encima de ustedes Yeah, cuba en la casa, representando Kim, habla mix, su beloneo, raro que sí Esperando que de las doce Se tira una foto frente al espejo Junto a la pose Dice que hoy no toma, pero consejo La amiga siempre está puesta Dice que ya va en camino a recogerla Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir me tomo una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Un par de tragos ni mis amigas me reconocen El party lo tienen los genes Me gustan los tatuajes que ella tiene Su mamá es una bichota, lo lleva en el ADN Tú eres mi nene, yo soy tu nene Esa lencería que compraste quiero que tú me la trenes Mamacita, te invito una cita Y miramos tu película favorita Tú eres señorita, pero conmigo eres una diablita No me mires con esa carita Que por más que yo no quiera Mi mente siempre me cita a pecar Se puso bonita porque se va a vacilar Con un par de tragos ya quiere portarse mal Se saca fotitos, se sigue en el Instagram Lo tiene todo loco sin tener un OnlyFans Te he visto en TikTok Tú eres bonita, estás sin filtro Una chilena como tú yo nunca había visto Tú no me dejas en visto si te desvisto Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Pongo un par de tragos ni mis amigas me reconocen Siempre puesta, eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta No tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah, moviéndole y es experta Con nada se sorprende, tiene miles en su cuenta Yeah, lo que no sabe se lo inventa Tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta Copiándole el flow Ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije un film y me dijo que se andó Yeah, acere, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a la nena y los nenes con ese culo de comunar Yeah, se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses Yeah, a mí me gusta cómo se ve Se pone de espalda y sé mejor Si se da unos tragos ni las amigas la reconocen ¿Qué me va a decir? Ando brillando con mi propio estilo A mí es normal que tú quieras conmigo Como lo muevo con un flow asesino Los dejo ciego el arete en el ombligo Te doy el pantalón No me voy contigo si te pones bocón No sé de qué posesión Si quiero sucede así que aguanta presión Pásame la uvi pero no cantes victoria Traigo un flow cabrón y patino hacemos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no saldré de tu memoria Ella es la más bonita, la que todos quieren Enamorado de sus curvas ver cómo se mueve Le quiero dar toda mi vida y muchas cosas que otros quieren Se sube a la mesa perreo sin control Cuando el DJ le pone su canción hasta abajo y hasta abajo Y que el novio se vaya al carajo esta noche es para ti mi amor Y sin que intervenga el corazón Solamente tu cuerpo y el mío Ay mamita ya vente conmigo Activo el modo lojera, mando a chingar a la paz Brilla por sí sola como una estrella fugaz O se anda con rodeos, como viene te me vas Que le sirvan otro trago, que hoy te andas con Edwin Kass Debe hacerse con amigas esta noche es capaz Le vale madre y hoy se va a emborrachar Quiere desmadre y nadie la va a parar Que le traiga más alcohol que no se vaya a acabar Ahora vive poca madre, no depende de un cabrón Ella baila como quiere pero se le respeta Ella toma otro whisky de tequila, otro shot Y siempre termina encima de la mesa Se volvió normal salir a jandear después de las doce Antes de salir se tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor No hago un par de tragos ni mis amigas me reconocen Otra mañana que yo estoy feliz Me despierto agradeciendo y vi que nada mejor pudiera pedir Ahora sé que todo se puede cumplir así, sin un genio, sin nada Un día yo lo pedí todo Y ahora estás tú Aquí estás tú En un beso sabrás Todo lo que te ha anhelado Todo lo que por ti he esperado En mis besos sabrás Quieres todo lo que yo pedía No hay oro ni fama en esta vida Quieres lo que tú me das Me das, me das, me das Amor incondicional Me das, me das, me das Te prometo que aunque pasen los años Siempre estaré para ti, no te engaño Puede que hayan cosas que te hagan daño Ahí estaré pa' secar tus lágrimas con un paño Solo quiero estar donde tú estés Tenerte cerquita muy bien se siente No sé qué pasa cuando me miras Tu sonrisa suena a cualquier herida Que me tienes loco es evidente Tenerte cerquita muy bien se siente Es que no sé qué pasa cuando me miras Tu sonrisa suena a cualquier herida En un beso sabrás Todo lo que te ha anhelado Todo lo que por ti he esperado En mis besos sabrás Oh Quieres todo lo que yo pedía No hay oro ni fama en esta vida Quiero que tú me das Me das, me das, me das, me das Amor incondicional Me das, me das, me das Me das, me das, me das Quieres lo que tú me das Me das, me das, me das Me das, me das Amor incondicional Me das, me das, me das Me das, me das Y sin pensarlo yo te empecé a querer Te soñé Te esperé Y estaré Siempre amándote Amándote Eres mi alegría Cuidándote De noche y de día Diciéndote Que tú eres solo para mí Amándote Eres mi alegría Cuidándote De noche y de día Diciéndote Que tú eres solo para mí Eres el sol Eres el sol que alumbra mi ser todas las mañanas Contigo yo me siento bien No me falta nada Llegaste y no me siento sola Hoy solo verte me enamoras Hay mi vida en tu lugar No hay nadie más Ni habrá Lo sé El amor que tú me das Hace vibrar mi ser Amándote Eres mi alegría Cuidándote De noche y de día Diciéndote Que tú eres solo para mí Amándote Eres mi alegría Cuidándote De noche y de día Diciéndote Que tú eres solo para mí Sé que aún no entiendes pero quiero ser honesto Llegaste a mi vida en el momento correcto Ahora solo le pido a Dios que me dé tiempo Para demostrarte cada día lo que siento por ti Hago lo que sea por ti Hago lo que sea por ti Y ahora que te tengo aquí Diciéndote 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 Que tú eres solo para mí Amándote Eres mi alegría Cuidándote De noche y de día Diciéndote Diciéndote Que tú eres solo para mí Que tú eres solo para mí Diciéndote 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 Quedándote Dame dos de tequila Que voy a pasarla bien con un par de amigas Pa' brindar por lo que se fue y borré de mi vida ¿A poco tú creías que algún día volverías? Mejor quédate con ella Porque sin ti ya estoy mejor No me importa cómo estés tú Reconozco fuiste un error Lo nuestro quedó en un ataúd Lo bueno que todo esto acabó No necesito a alguien como tú Fuiste tú quien falló Y por eso me perdiste Pero hoy quién está triste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Y por eso me perdiste Pero hoy quién está triste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Me dijeron que volviste con tu ex Me parece bien, yo la paso bien todo el mes Que jueguen con tu corazón como juego al NES A tu nombre Lady Next Supe que tú no eras pa' mí Que otra caiga en tus mentiras Gané más cuando te perdí Y si te tuve mala mía Y por eso me perdiste Pero hoy quién está triste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Dame dos de tequila Dame dos de tequila Que voy a pasarla bien con un par de amigas Pa' brindar por lo que se fue y borré de mi vida A poco tú creías Que algún día volverías Mejor quédate con ella Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tiró una foto en veinte mil poses Yeah, a mí me gusta cómo se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Se pone de espalda y se ve mejor Se pone de espalda y se ve mejor Si se da unos tragos ni las amigas la reconocen Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir me tomo una foto en veinte mil poses A ti te gusta cómo se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Yeah, siempre puesta Eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Yeah, a la otra la cuesta No tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah, moviéndole y experta Con nada se sorprende tiene miles en su cuenta Yeah, lo que no sabe se lo inventa Tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta Copiándole el flow Ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije que un film y me dijo que se andó Yeah, a Ceres Tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a las nenas y los nenes Con ese culo de comunar Yeah, se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir me tomo una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Ando brillando con mi propio estilo A mi es muy mal que tú quieran conmigo Como lo muevo con un flow asesino Los dedos ciego el arete en el ombligo Te doy el pantalón No me voy contigo si te pones bocón No sé de tu posesión Si quiero sucede sí que aguanta presión Pásame la UV pero no cantes victoria Tengo un flow cabrón y pa' ti no hacemos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no salgo de tu memoria Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses Yeah, a ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Yeah, Jofi Oye, muchachos, es sencillo Por más que traten Nosotros estamos por encima de ustedes Yeah, eh Cuba en la casa representando Kim, habla mix Sube lo neo Claro que sí Tienes Sí Sí Tienes